San Valentín Lloro por algo viejo, me siento en ridículo, tanto que me quisiera eyectar del planeta. Me imagino en un país frío, me figuro como una obrera anónima, en una fábrica dedicando mis días a tareas dignas de una autómata. Ya no uso zapatos, ni me saco la cofia en casa. Afuera, el gélido rey todo lo habita. Yo ya siento curtirse mis mejillas. Llego a casa, dejo el abrigo sobre la mesa y me dirijo a la habitación. En ella, austera decoración me espera. Me siento en el escritorio y saco la caja que se encuentra dentro de él. La abro. En ella, cálidas paredes albergan las palpitaciones necesarias para que toda la sangre se ordene en sus correctas vías. Miro el espectáculo. Todo se sucede en consonancia. Cierro la caja. Corto la fascinación. La guardo. Pienso. Irme a dormir temprano me tienta. Mañana, en el trabajo, toca envolver regalos. Nunca pude usar remeras de bandas y eso me molesta un poco. Quiero escribirle un poema a la que fui un tiempo atrás, a la que creyó en el amor romántico, esa que se compró todos sus fascículos y leyó fervorosamente, aprendió de memoria y aplicó cual decálogo en su vida. Quiero darle un abrazo a la que amó, buscó y se esforzó con chicos tímidos y taciturnos. La que pensó que podía arreglarlos. La que pensó que tenía que arreglarlos. La que cuando no pudo hacerlo, igual siguió intentándolo. La que los elogió, acompañó y alentó en sus hobbies y deberes. La que lloró en bares por ser ignorada, malinterpretada o simplemente desplazada por ellos. Quiero darle la mano a la que aún intentó ser su amiga. Charló en demasía y escuchó dramas ajenos sin necesidad alguna. Quiero decirle que cuando escribió autoayuda, ese poemita que dice No podés comerte el dolor del mundo entero, empezó a atenderlo todo. Sin darse cuenta en ese momento, a la que hizo arder las letras en numerosos diarios. Intentando comprender lo que la rodeaba. La que tachó todo esto después. La misma que los hizo poemas. Los leyó, los tiró o los compartió en tumba. Quiero decirle que finalmente puedo despedirla. Dejarla atrás, sin trabajo. Y empezar a vislumbrar que la crisálida se abre poco a poco. Que ya es tiempo de dejar esos tiempos agitados. De tristeza sistemática. De repetición de patrones. De modelos reproducidos por inercia o por ingenuidad o por principiante. Quiero decirle que no escucha el que le diga que esto es autoayuda de cuarta. Que nunca se trató de autocompasión. Ni tampoco de clasificar en géneros lo que latía adentro. Es obvio nunca salir del capullo. Quiero decirle que la quiero. Y que me encantaría asegurarle que todo va a estar bien. Pero no tengo esa seguridad ni la tendré. Quiero por último regalarle una remera para que use siempre y la transpire. Y que le dé nombre a este poema. La remera dirá simplemente amor propio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!